Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera se encuentra en el litoral del Mar Menor y es la pedanía más poblada del municipio de San Javier. Limita con lo pagán y con los narejos. En la actualidad, Santiago de la Ribera es un consolidado enclave turístico donde la población aumenta considerablemente durante los meses de verano. En la actualidad, Santiago de la Ribera, Santiago de la Ribera queanda Tenerico de filo, Santiago de la Ribera, Santiago de la Ribera. To Like de la Ribera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.